En Bolivia, el presidente Luis Arce firmó una ley que suspende las elecciones primarias presidenciales causando revuelo político. Esta medida, acordada con organizaciones políticas, busca priorizar los comicios judiciales del 1 de diciembre. El mandatario destacó que esta decisión, aprobada por el Senado, fue tomada para cumplir con un acuerdo estatal del 10 de julio, asegurando los recursos necesarios para las elecciones judiciales, excluyendo las primarias presidenciales de 2025. El expresidente Evo Morales mostró su desacuerdo, alegando que la suspensión fue impulsada por parlamentarios afines a Arce con apoyo de la oposición. El Tribunal Supremo Electoral convocó a organizaciones para consolidar las elecciones generales de 2025 y priorizar las judiciales de este año. Esta suspensión busca garantizar transparencia en los comicios judiciales y orden en el proceso electoral.